caos diplomático petro puso en jaque relaciones con israel el gobierno israelí no se aguantó que el presidente petro dependiera palestina sin condenar a jamás ya hay sanciones y la pelea arriesga relación binacional de más de 375 millones de dólares tras una semana de guerra sin condenar el ataque terrorista de jamás en israel y mostrar un apoyo irrestricto a palestina el presidente gustavo petro se enfrenta a la peor crisis diplomática de su gobierno una pelea que ya generó la primera sanción israelí y que amenaza con una suspensión total de las relaciones exteriores y no es para menos en estos ocho días de la incursión de jamás en territorio israelí petro ha señalado a israel de genocida asesino y hasta nazi calificativos que no le corresponden a un jefe de estado y que por supuesto ya pusieron en jaque la relación binacional que ha dado frutos positivos para ambas naciones durante las últimas cinco décadas pese a que las tensiones iniciaron desde el mismo 7 de octubre cuando estalló la guerra y petro decidió apoyar inmediatamente a palestina la decisión más agresiva ocurrió este domingo con el anuncio de que colombia enviaría ayuda humanitaria gaza la ciudad fronteriza que ha estado recibiendo atentados de israel como respuesta al ataque inicial de jamás como aprenta adicional el jefe de estado pidió una asamblea general de la organización para naciones unidas onu con la que pretende una sanción colectiva de los países miembros por la violación al derecho internacional humanitario la plancha de gaza y al asesinato de cientos de palestinos inocentes que están denunciando mandatarios de todo el mundo con todo eso la respuesta a israel un duro portazo a las relaciones comerciales que vino desde un alto mando del gobierno y con un tono amenazador por instrucción del ministro de relaciones exteriores el nico en el subdirector general para américa latina en la cancillería israelí embajador jonathan pelet convocó a la embajadora de colombia en israel margarita panjarres para una conversación de reprimenda tras las declaraciones hostiles y antisemitas del presidente colombia gustavo petro contra el estado de israel durante la última semana como primera medida israel decidió detener las exportaciones de seguridad a colombia informó el portavoz del ministerio de asuntos exteriores de israel lior hayat es de recordar que israel le provee a colombia fusiles galíes que son utilizados por las fuerzas armadas colombianas inclusive israel le facilitó a colombia la patente para que indú mil los fabricara con pies israelíes de allá también provienen los aviones kafir baterías antiaéreas tanques y radales drones los misiles tipo spike utilizados en los helicópteros alpía vehículos blindados municiones morteros y sistemas marítimos entre otros eso sería lo primero que israel le retiraría a colombia pero a petro no le bastó con esa crisis y contraatacó con un ultimátum peor si hay que suspender las relaciones exteriores con israel las suspendemos y remato nosotros no apoyamos genocidios de hecho el jefe de estado se tomó esa reacción a modo personal y con un tono retador que al presidente colombia no se le insulta perder un gran aliado lo cierto es que el presidente petro no se enfrenta a una pelea a título personal sino que pone en riesgo una relación muy fructífera para colombia con un aliado potente ante el mundo y ante estados unidos el histórico socio estratégico de colombia para el experto mauricio perpetui ex director del departamento administrativo nacional de estadística dani y experto en economía exterior la pérdida sería incalculable teniendo en cuenta que el tlc y los avances tecnológicos y de innovación en los que da él no tiene competidor en el mundo es un país a que colombia le exporta café carbón flores y partes para aeronáutica por eso es una pérdida mayor porque todo lo que signifique para el país exportar menos es un resultado económico malo a eso asúmele que le viene creciendo la deuda externa del país el daño es grave asevero perfecto y en eso concuerda el ex ministro de comercio y hacienda josé manuel restrepo quien fue uno de los negociadores clave de colombia para el tlc que rige actualmente y que peligra por una eventual suspensión de relaciones exteriores según él israel es el país con mayor tasa de crecimiento de exportaciones con más de un 200% anual y además es un aliado estratégico en temas de defensa nacional buena parte de la tecnología que utilizan nuestros actores de defensa vienen de israel y por lo tanto es un actor protagónico en este frente no solamente en para proveer sino también en servicios y consultoría en materia de seguridad dijo en cifras concretas el dani reportó que colombia exportó 375 millones de dólares a israel entre enero y agosto de 2023 lo que representa el 1,15 por cierto del total de exportaciones ya en cifras más globales el banco la república estimó que la inversión extranjera directa a israel durante los últimos 10 años fue por 33 millones de dólares una cifra para nada despreciable como dice el estrés no condenar a jamás ahora bien la falla de petro en todo esto no es apoyar la población de gaza que según ha denunciado la comunidad internacional atraviesa por una de las peores crisis de su historia por cuenta de los ataques desmedidos de israel el error más bien ha sido el no condenar los ataques de jamás y categorizarlos como terroristas una decisión que se ha tomado importantes autoridades en derechos humanos como la onu y human rights watch y presidentes de todo el mundo entre ellos izquierdistas como gabriel boric presidente de chile y pero sánchez mandatal español cuando el presidente petro condena las operaciones del ejército israelí en gaza dice una verdad evidente se trata de violaciones masivas de los derechos de toda una población en lo que se ha equivocado es que ante el primer acto la remitida terrorista contra israel incluyendo también población civil omitió de manera reiterada una condena equivalente un tratado sesgado deliberadamente unilateral e insostenible analizó el ex negociador de paz y senador humberto de la calle